Buenos días, ya es viernes. Bueno, pues nada, ya voy a trabajar, son las siete y media y hasta las dos. Qué bien. Bueno, pues nada, que tengáis un buen día y que tengáis un feliz fin de semana. Hablamos más tarde. Chao. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Yo creo que es demasiado grande. Bueno, hoy es domingo y como cada domingo, porque no sé por qué, pero ya lo he incluido en la rutina dominguera y es hacer paella. Bueno, mi madre siempre ha tenido también la habilidad de no sé por qué un día a la semana y encajaba en que era el mismo día al día paella. Y nada, yo he tenido que instaurar algo los domingos, como algo típico para que nos reunamos todos los de la familia. Así que nada, pues paella. Bueno, ya le queda bastante poquito, pero bueno, poquito no sé yo qué decir, porque es muchísimo. Pero nada, he utilizado dos tomates, dos dientes de ajo, un cuarto de gambas, un poquito menos de un cuarto de calamares y de almejas. Y después he usado también un pimiento rojo y un pimiento verde, cebolla no le he echado esta vez. Una hojita de laurel, sal y sí que le he echado estos sobrecitos, que yo sí que lo suelo utilizar para la paella. Porque hoy en día la verdad es que el azafrán que compramos tampoco sea muy puro. Así que le he hecho eso, que ya viene el azafrán y le da bastante color. Viene azafrán, viene pimienta, viene clavo. Así que nada, después os enseñaré cómo me ha quedado. Pero creo que bien, como siempre. Y bueno, para cocinar me pongo un delantal que lo compramos en Primark, junto con las manoplas de la cocina, que ahora mismo no las voy a enseñar, porque están horribles. Pero compramos dos manoplitas y el delantal a conjunto y costaba bastante barato. Así que nada, como en Primark venden de todo. Por cierto, muy importante. Yo hiervo antes de nada lo que son los langostinos, porque es verdad que no le he hecho ambas, que son los langostinos. Hiervo ante los langostinos, las almejas y los calamares juntos. Y ese agua después la escurro, la dejo en una jarra y se la echo toda a la paella. También le he echado una pechuga entera de pollo, pero aún así, aunque es mixta, pero le he hecho el caldo de marisco. Siempre hay que ir dándole para el centro. Que la semana pasada, pues... Sí, también hice paella el domingo. Pues dejé a Alan haciendo la paella, pero claro, él la empieza a remover así. Y no, así no. Así. De fuera hacia adentro. Y tampoco removerla mucho, que se tiene que hacer. Porque tampoco es plan de estar todo el rato, venga a remover la paella. No, así no se va a hacer antes. Hay que dejarla. Madre mía, qué ojeras tengo. Por Dios santo. Mira que he dormido, pues... Desde las 12 hasta las 11. Pero es que no descanso los días normales. Y estoy horrible. Por cierto, sí, mira. Qué uña más fantástica. Se me ha arrancado la uña entera. Porque estas uñas son mías. El largo es mío. Pero resulta que esto me ha pasado. Me voy a morir. Y todo lo blanco resulta que es lo que se me ha despegado. Y claro, Irina, que es la que me hace las uñas, me ha dicho que pase a... Que pase a hacérmela. Pero le he dicho... No, a ver si en una semana me crece. Pero sí mis ganas. Porque esto no crece de un día para otro. Así que nada, seguramente iré. Porque no voy a ir así por la vista. Bueno. Y nada. La verdad es que los domingos son un poco tranquilos. Casi siempre nos quedamos en casa. Pero aunque queramos hacer algo, pues siempre nos quedamos en casa. Aparte Alan está un poco enfermo. Chim, 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 chim. ¿Habéis visto? Mis cortinas. Bueno. Me va a matar mi suegra. Bueno. Eso, volvemos a lo mismo. Que nada. Que eso, que los domingos normalmente nos quedamos en casa. Vemos pelis. Después vemos... Porque, bueno. Por la tarde como que también instauramos ver lo de... El programa de los hermanos Scott. En Divinity. Lo de las casas. Así nos hace muy ilusiones. Ya que, bueno. De momento, como habéis podido imaginar. Pues, vivimos con mis suegras. Que son fantásticos, por cierto. Y nada. Bueno. Fuera de lo que se pueda creer. Que normalmente la gente piensa que los suegros son lo peor del mundo. Que las suegras son unas brujas. No. La mía no. La mía es una en un millón. Buenos días. Bueno, es martes. Y otra vez ha empezado a llover. O sea, pero a llover. Lo que se dice. Llover. Uy, Dios mío. Bueno. Pues eso. Y voy a trabajar. Son las... 8 menos 20. Nada. Esta tarde intentaré... Grabar. No sé cómo lo haré. Porque Alejandro está un poquito enfermo. Está con gastritis. Así que nada. De todos modos que... Espero que tengáis buen día. Besitos. Buenos días. Ya voy a trabajar. Hoy por suerte no llueve. Y dicen que no va a llover. No sé yo. Y nada. Estoy un poquito con lumbago. Desde ayer no me pudo ni mover. Pero bueno. Es lo que hay. Así que... Nada. Que tengáis buen día. Besitos. Hello. Hello. Pues nada. Ya voy para casa. Con mi lumbago. Que estoy fatal. O sea, fatal, fatal, fatal. Pero bueno. Esta tarde... Trabajo de nuevo. Así que... No tengo más remedio. Alan me ha estado echando crema y esas cosas antiinflamatorios. Y me ha estado tomando antiinflamatorios. Pero... No hay manera. Que no salgo de una y me meto en otra. Porque bueno. He estado mucho tiempo ausente. Porque... Para mi... Mada suerte. Pues estaba un día trabajando. Y... De pronto me desmayé. Bueno. Que me entró mucho mareo. Mucho mareo. Me tuve que apoyar. Y con mucho dolor de ovarios. Y... Y después de dos veces que fui al médico. Pues al final se dieron cuenta de que era un quisto. Y nada. He estado dos semanas. Casi tres semanas de baja. Y nada. Y al final pues... Seguiremos. Con tratamiento y todo eso. Después se me... Al cabo de un tiempo de estar de reposo. Pues se me complicó la cosa. Porque se... En principio no... Se supone que no te operan. Que el cuerpo lo reabsorbe. Pero al final pues... No lo reabsorbió. Y... Lo que pasó fue que se reventó. Así que nada. Volví a... Volví a ir al médico. Y después de ir al médico pues... Pues... Resulta que eso. Que me dijeron que se había... Que ya no estaba. Que se había reventado. Y que me seguiría doliendo. Así que nada. He estado bastante fastidiada. Y la verdad que tampoco tenía... Tenía mucho cuerpo para... Para mucho. No tenía la verdad muchas ganas... Ni de grabar. Ni de... Ni de nada. Porque no... No me apetecía. Primero que estaba fatal. He estado... En cama prácticamente las tres semanas. Y la verdad que no... No me apetecía ni... Ni contar nada. Ni nada. Que al final esto son cosas de mujeres. Que te puede pasar a ti y ya está. Pero... Pero tampoco es nada agradable. Y la verdad que yo también estoy acostumbrada a ir para arriba y para abajo siempre. Y estar trabajando y... Y pues no... No he podido estar trabajando como debiera y... Y claro pues estaba también un poco agobiada. Por el tema de... Del trabajo. Pero bueno nada. Ya estoy más o menos bien de eso. Y bueno nada. Y ahora estoy pues con mi lumbago. ¿Qué vamos a hacer? Y ya digo que si no salgo de una y me meto en otra. Pero bueno ¿qué vamos a hacer? También me tendré que poner a hacer deporte. En cuanto sepa que todo va bien. En relación a los ovarios. Pues... Me pondré a hacer deporte. Un poquito. Que eso es lo que le viene bien a la espalda. Claro. Porque después de... Ocho horas como mínimo sentada todos los días. Pues... Y mal además. Pues la verdad que... Que al final te acarre a problemas. Y nada. Poco más. La verdad que tampoco me ha pasado mucho más. Suerte que en el trabajo pues todo va bien. Y como que bueno. Se han preocupado bastante también. Porque no es normal que... Que falte tanto al trabajo. Ni nada de eso. Y bueno. La verdad que lo han comprendido bastante bien. Y ya está. Y es que... Es algo que no puedes hacer nada. Así que nada. Y eso. Y ahora voy a casa. Y a comer. A descansar un poco. Y me tomaré otro antiinflamatorio. Para lo de la espalda. Y ya está. Y a pasarlo lo mejor que pueda. Porque después tengo mis clases de inglés. Así que... Bueno pues volviendo al tema. Que nada. Que tampoco he encontrado ningún otro momento para... Para ponerme a contar nada. Así que pues... Eso. Y nada. Espero seguir trabajando como estaba haciéndolo antes. También ha sido un fastidio para mí. Porque ya que he empezado hace poco con el canal de YouTube. Pues quería... Quería subir por lo menos un par de vídeos a la semana. Pero pues no ha sido posible por ese motivo. Y bueno. Trabajaré... Trabajaré más. Y ya está. Y a ver si va creciendo el canal. Y puedo seguir haciendo vídeos. Y a la gente le interesa. Y no sé. Ha sido un poco un fastidio para mí. En todo esto. Pero no he podido hacer nada más. Así que nada. Yo espero que nada. Que os sigáis viendo los vídeos. A quien os guste. Y a quien no. Pues... También que me comentéis. Si os gusta. Si no os gusta. Que mejoraríais. Todo eso me interesa. Así que nada. Muchos besitos. Y gracias por verme. Gracias por ver el video.